Dejaré que salgan mis lágrimas Y tal vez salga un poco de ti Y solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida Ni tú, causa de dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Y me traeré que salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Y solo que nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar 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 Y solo que nadie me verá llorar Gracias por ver el video.